De la asignatura teoría de circuitos, estamos en el tema seis análisis de circuitos en alterna y en este tema ya hemos visto todos los puntos y queda únicamente ver el último punto, el tema ocho de transformadores. Bien, vamos a ver qué es un transformador. Un transformador, pues un transformador es normalmente, pues se realiza con un material ferromagnético, un material ferrítico, en el cual, pues, lo que hacemos es, material como este, en el cual lo que hacemos es arrollar dos bobinas. Tenemos una bobina que sería la bobina primaria que se enrolla a lo largo de este material ferromagnético y damos n unas vueltas en esta bobina primaria, le podemos llamar V sub 1 a la tensión que hay en bornes de esta bobina, sub 1 a la corriente que hay en bornes de esta bobina primaria y luego tenemos otra bobina secundaria que da vueltas en torno a este otro lado del material ferrítico y en este caso el número de vueltas que le damos es n sub 2 y le llamamos V sub 2 a esta tensión e I sub 2 a esta corriente, I sub 2, I sub 1 es la corriente de entrada por el bobinado primario e I sub 2 la corriente de salida en el bobinado secundario. ¿Para qué sirve un transformador? Pues, como ahora veremos, sirve para elevar o reducir la tensión, ya veremos que la relación entre las vueltas del bobinado primario y del bobinado secundario se le llama relación de transformación. ¿Por qué se le llama relación de transformación? Porque esta relación entre el número de vueltas de un bobinado y el otro transforma la tensión a la entrada por una tensión a la salida que es a veces la tensión a la entrada, por lo tanto es a veces más pequeña, si esto es V sub 1, pues ahora veremos que V sub 2, pues es V sub 1 partido por A, eso quiere decir que puedo conseguir hacer una elevación o una reducción de la tensión según sea A mayor o menor que 1, según sea mayor N1 o sea mayor N2, consigo o bien elevar la tensión a la salida con respecto a la entrada o reducirla. Esto nos puede servir, por ejemplo, en circuitos de alta tensión para elevar o reducir la tensión, pero a nosotros nos va a interesar porque también se puede utilizar como transformador de impedancias. Cuando queremos entregar la máxima transferencia, cuando queremos conseguir la máxima transferencia de potencia entre un circuito de alimentación a un circuito de carga, ya habíamos visto anteriormente en este tema que para eso hace falta que ZL, la impedancia de la carga, sea igual a la impedancia del equivalente de Tevening del circuito alimentador conjugado. Ya vimos que para eso ZL tenía que ser igual a ZTH conjugado. Cuando eso no sucede, cuando no es igual, podemos poner en medio un transformador que con la relación de vueltas N1 y N2 adecuada, pues...